200 personas solamente permitieron que entráramos a discutir el asunto a seis compañeros. Ellos no estuvieron allí, pero yo llegué una hora después porque la guagua se me rompió en el camino y no pude llegar a esa hora. Yo estuve allí en la... Entonces el objetivo de este encuentro aquí es, que él le va a dar una explicación de los pormenores del diputado de Estados, de lo que se va a hacer ahora el día 14 de noviembre, de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos en la mano nosotros para nosotros este problema, que esto es alto, 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 violencia. Ya llevamos 20 años en este asunto y todavía no hay más. Y este caso es un problema. Y este vencer, así es cierto. Y nosotros tenemos elementos documentales de Depósito del Banco Inglaterra, Ego y mucho más. Esa es la inversión. ¿El comunicado urgente de la familia lo leo ahora? No, después de la imagen.